Nueva era, mismo estilo, son las palabras que identifican a la marca de María Fernanda Zapata en este momento y ella viene a compartirnos ese propósito, esa propuesta. María, bienvenida. Gracias Beatriz. Gracias por tenernos acá. ¿Qué significa Nueva Era, mismo estilo? ¿Qué nos quieres contar con esa historia? Nueva Era, mismo estilo es eso que nos pasa cuando queremos conservar nuestro estilo, pero protegernos a todo esto que nos trae esta nueva oportunidad llamada pandemia. Cuando nos reunimos todo nuestro equipo a revisar esta nueva colección, pensamos muy de fondo en qué necesitábamos para desarrollarla. Y lo primero es una tela. Entonces, todas nuestras telas tienen cuatro características importantes, que son anti-fluido, antibacterial, anticloro, la puedes lavar, es decir, tú puedes llegar a tu casa, la puedes meter a la lavadora, no le pasa absolutamente nada, y antibacterial. Además, en un diseño muy funcional y muy atractivo. Claro que sí. Quisimos como abordar todos los campos desde la feminidad. Entonces, vestidos largos como el que tú tienes, vestidos multiuso como el que yo tengo, con bolsillos, vestidos como el overalls, como el que acabamos de ver en la modelo, y otra cantidad de opciones que tenemos con manga corta, manga larga, con vuelos, sin vuelos, sosteniendo siempre, Beatriz, lo más importante, que es la sofisticación, la elegancia y la versatilidad. Me gustan muchísimo esas palabras aplicadas al vestuario femenino, sofisticación, elegancia y versatilidad. Especialmente porque es decirles a las mujeres que no depende ni de una figura, ni de una edad, ni de un presupuesto, están así de simples como se ven aquí en este momento. Así es, Beatriz, y algo tan importante como el slow fashion y las marcas locales que le estamos apostando a que tengamos piezas de valor para la vida, atemporales, que cuando tú compres ese vestido y sientas ese vestido en tu vestir, digas siempre, es que aquí tengo una solución de vestuario para siempre y por eso invertí en ella. Eso es tan importante hoy en día. María, y detrás de esa inversión que mencionas, una palabra muy, muy importante hoy cuando hablamos que no todo es necesariamente moda, estilo, tendencias, sino que también está eso otro, generación de empleo y una buena inversión. Totalmente, y el tema es sostenibilidad. ¿Qué pasa detrás de las marcas, Beatriz? ¿Quiénes hay? No solamente soy yo como directora de marca, está un taller, están todas las personas que nos ayudan, está la agencia, están los fotógrafos, están las modelos, está por ejemplo Caro que viene aquí a mostrarnos este espectacular vestido que se llama ilusión, que lo hicimos para todos los días con esta capa que la rodea, este cardigan que es absolutamente hermoso y que cumple con lo que necesitamos hoy. Y es que cuando nos vamos a vestir necesitamos esa protección, eso que nos haga sentir, voy a la calle, voy protegida, pero voy con mi mismo estilo. Y me gusta muchísimo como lo está luciendo Carolina, porque les estamos diciendo a las mujeres, puedes lucirlo en dos tiempos, el vestido, la capa, pero además con esa tranquilidad que te ofrecen las zapatillas deportivas y se ve muy bien, funciona muy bien. No, y lo más chévere, Beatriz, cuando vemos a Caro y cuando te veo a ti y cuando veo a las clientas es que realmente les regalamos el valor de la feminidad, eso no se nos puede perder, el estilo tiene que prevalecer, el estilo único, nuestro propio estilo y basarnos en eso. Feminidad y estilo único que sin duda alguna se ve también en tus tapabocas, en estas mascarillas que nos protegen además con ese propósito social, ¿no? Así es, nuestros tapabocas octavo pecado fueron una luz, porque yo digo que la pandemia es una luz en la oportunidad, es decir, hay que encontrar oportunidades. Y esto fue una oportunidad de precisamente entregarle al mundo y a todos los que necesitamos hoy en día protección, entregarles un producto de valor, es un producto que es ecológico, que es hecho con tres capas de antifluido y que te sirve para hacer deporte, para vivir tu vida. Genial. Nueva era, mismo estilo con tu estilo. María, gracias por acompañarnos. No, Beatriz, a ti por invitarme, muchas, muchas gracias. Recuerden estas palabras de María Fernanda Zapata, nueva era, mismo estilo, para vivirlas así, con toda esa actitud que nos presenta la modelo y todo ese color. Hasta pronto.